A ver si se ajusta bien, ok, bueno, vamos a darle entonces. Hoy vamos a hablar acerca de influencers tomando malas decisiones y mostrándoselas a su público. Vamos a respirar todos suavemente, vamos a hacer como un... Se vienen unas cosas muy, muy divertidas. Les prometo que no es tan, tan malo o no enoja tanto como el anterior video, pero sí, sí, un poco enoja, es un poco... Pero bueno, vamos a intentar tomarlo con alegría. Esto va a durar muy poco. Tengo un cafecito acá, por las dudas. Porque sí, bueno, ya me puse todo lo que es cremas, primer, etc. Está la información abajo. Lo que sí, les voy a pedir que me recomienden bases, correctores, porque se me están acabando. Y la verdad es que trabajo maquillada, así que necesito básicamente toda la semana tener maquillaje. Y si se me acaba, después no sé qué comprar. O sea, no tengo idea qué comprar. Así que, recomiéndeme cosas para la cara. Dios, qué terrible. Tenemos un video bastante similar al otro en realidad, porque este también se trata de gente un poco rara. O sea, como... ¿Podés parar de hablar de cosas de mierda como si fueran buenas? Por favor, ese va a ser como el título de estas secciones. Ya habrán visto y se darán cuenta a partir del thumbnail que... Hay algunas personas que hacen cosas con sus dientes que no están muy buenas que digamos. Y es lo que ven acá. Que es básicamente limarse los dientes hasta quedarse con mini como muñoncitos de diente. Y después ponerse otros dientes falsos encima. Bueno, estuvo por todas partes. En realidad esto viene haciéndose desde hace años, pero como que desde hace poco como que la gente lo vio siendo un extremo. Digamos, porque antes por ahí las estrellas, los famosos, la gente de YouTube. Cualquier cosa, o sea, cualquier persona que fuese influencer o tuviese fans se lo hacía. Ponele, pero ahora como que lo están mostrando más como si fuese algo bueno. Y muy bueno no es. Y voy a explicar algunas cosas hoy al respecto. Pero aparte vamos a ver unas cosillas muy divertidas. Para hablar de esto en realidad tengo que hablar acerca de algunas personas, ¿no? Porque evidentemente hay algunos que hablan acerca de esto y hay otras personas que lo mantienen un poco más en secreto. Hay un montón de famosos que se hicieron este tipo de arreglos, ¿eh? No es una cosa desconocida lo que les dije, tipo hace años que están con esto. No es nuevo, pero sí es bastante dañino. Especialmente cuando estás bien y no necesitas este tipo de procedimientos. Que de hecho ningún dentista recomienda lo que se están haciendo específicamente a estas personas. ¡Ah, Dios! Por favor, amigo. ¡Uy! ¿Tengo la luz demasiado alta? Es como que cada vez que me pongo la base explota la luz, ¿no? Es como que hace... ¡Wow! Es un montón. Y eso que no tengo, o sea, ¿ven? La iluminación está tipo oscuro. Ni idea. Bueno, miren. La realidad es que yo viendo este tipo de videos acerca de gente... Recientemente hubo un caso en particular que llamó mucho la atención. Pero, a ver. Como que me había olvidado completamente que había gente que yo ya veía desde hace un montón de tiempo. O que conocía sus canales que ya se lo habían hecho. Y es como que... Posta que nos olvidamos. Que es algo que otros ya hicieron. Pero como no lo dicen todo el tiempo y no muestran todo el proceso. Nos olvidamos que existen. Pero hay otras personas que ya lo hacían desde hace muchísimos, muchísimos años antes. Bueno. La primera persona de la cual voy a hablar, que es un ejemplo bastante interesante al respecto, es de Jeffrey Starr. Hay algunas personas a quienes no les gusta, evidentemente. No vamos a discutir eso porque no viene al caso. Les puede gustar o no. Pero la cosa es que vamos a estar discutiendo el procedimiento que se hizo hace un montón de tiempo. Sabemos, ¿no? Que Jeffrey es una persona que tipo no le tiene miedo a los procesos de belleza. Se hace de todo. A ver, se hizo el láser en todas partes. O sea, no tiene pelos en casi ningún lado. Siempre lo cuenta. No lo muestra por ahí, pero lo cuenta. Usted sabe, ¿no? Que no le tiene miedo a casi nada, básicamente. Que si ve algo que le gusta, lo va a hacer. Entonces, tiene botox, no tiene pelos. Tipo, tiene, no sé, la cara súper bien. Qué sé yo. Está bien. Está perfecto. Que haga lo que se le cante el culo. Está buenísimo. Pero, una de las cosas que se hizo fue justamente este tratamiento de los dientes. Hay muchos famosos amigos de él, o ex amigos de él, que también se hicieron el mismo procedimiento, ¿no? El tema con Jeffrey es que ya lo había explicado hace un tiempo, digamos, cuál fue el razonamiento detrás de hacerse eso. Y, dentro de todo, tiene sentido. Vamos a ver que hay algunos casos que sí tienen un poco más de sentido y otros casos que no tienen tanto sentido. De todos modos, también conocemos que Jeffrey, con la plata que tiene, hace lo que se le canta en el sentido de que puede ir a cualquier especialista. No necesita ningún descuento o clínica medio rara para hacerse nada. O sea, él va, pone la plata y se lo hace en el mejor lugar. La verdad, tipo, mientras se lo haga con especialistas, por ahí, está bien. Está mejor que lo que vamos a ver después. Miren lo que me queda. Lo que me queda de esto. No tengo nada. Y del otro me queda menos. Es una puta madre. Bueno, la cosa es la siguiente. Que Jeffrey se hizo el tratamiento y se hizo lo de los muñones. Esto que le dejan el diente como una cosa así, chiquitita. Y se puso coronas encima. Que ya sabrán que es un problema. Aquellos a los que les hayan puesto coronas y les hayan hecho todo el tratamiento antes de eso, sabrán que primero es una paja y segundo no es así nomás. Es decir, no es que no deberían hacerte eso. Ese no es la razón por la cual te pondrías coronas usualmente solamente porque querés. Una corona básicamente va después de un tratamiento de conducto. Es decir, tenías una caries, te llegó al nervio, o sea, te llegó pero al extremo máximo, te dolía como el culo. Y después dijiste, bueno, por favor sáquenmelo y después te ponen la corona. Ese es el procedimiento normal, ¿no? Ponele. Bueno, en este caso no es así. Les ponen la corona encima de los muñoncitos porque nada, estético. Y no tiene sentido porque estás como que no te sacaron nada, no te sacaron el nervio. Es decir, que el diente está completamente expuesto. Básicamente te va a doler. Si te sacas eso probablemente te duela. O al menos sea más fácil como provocarte algo, ¿no? Y no me acuerdo que iba con todo esto. A que básicamente, bueno, se hizo eso. Bien. Lo contó apenas, no hizo un escándalo al respecto ni nada por el estilo. Bien, qué sé yo. Pero también dijo que el tema dentro de eso es que tenía unos dientes muy de mierda. O sea, él sabía que sus dientes no eran buenos. Además de que ya explicó varias veces también de que se alimenta bastante mal. A ver, si a mí me gusta el azúcar, él es, no sé, Willy Wonka, básicamente. No, es inexplicable la cantidad de azúcar que esta persona consume, supuestamente, según lo que dijo, ¿no? Bueno, entonces, se puede ver, si ustedes van a cuando él era cantante, tipo, cuando estaba con la música y todo eso, se puede ver en la época de MySpace, que sus dientes eran como chiquititos. Y se los veía un poquito como, tenían demasiados espacios. Y, sí, no sabían muy saludables, que digamos. Entonces, imagínense que pasaron unos años con el poco cuidado que les daba. Entonces, bueno, evidentemente, dijo, ya fue. Si no los voy a cuidar, me hago este proceso que puedo tranquilamente pagar. ¿No? Bueno, está bien, razonable, qué sé yo. O sea, no es el peor de los casos dentro de todo lo que vamos a ver hoy. Se lo hizo porque tenía ganas y porque, evidentemente, hasta cierto punto lo necesitaba. Ya que en esa clase de dientes, yo creo que brackets hubiese dado igual. O sea, ¿qué hacían? Se los juntaba un poco. No hubiese quedado como él quisiera porque vieron que Jeffrey es como una persona súper top. Tipo, súper belleza, etc. Entonces, es como que no creo que le gustase ese resultado. Bueno, bien, está bien. De vuelta. No está ni cerca de ser el peor de los casos. Después tenemos, por ejemplo, a otras personas parecidas a Jeffrey que es... O sea, por ejemplo, tenemos a Gigi Gorgeous. Gorgeous. Gorgeous? Gigi. Ya la conocen. También. Es más o menos como Jeffrey. Es decir, todo rosa, todo lindo, todo glamour. Todo como espectacular, ¿no? Todo belleza, todo top. Claro, evidentemente ella también quiere algo exagerado. Y tampoco le importa gastar plata porque tiene mucha plata. Y claro, está bien, está perfecto. Ella también se hizo estas cosas. Esta corona con los muñoncitos, pero hizo un video al respecto. Ahora, no hizo un video sobre el tratamiento, ni tampoco intentó como alabar a la clínica que se lo hizo. Pero, pero, explicó que se le había salido una corona del frente de la boca cuando le habían dicho que no se le podía salir. O sea, que nunca más se le iban a salir. Ese fue un primer como momento así de... Amiga, o sea, fuiste a este lugar probablemente muy caro, tipo, y te hicieron esto y... Bueno, supuestamente después no tuvo ningún problema. Ya hemos visto también que hay bastantes personas que se arrepienten del proceso en sí. Es decir, se arrepienten de o las carillas o de las coronas o cualquiera de estas cosas que se ponen encima de la boca lastimándola. Hay algunas que directamente te lastiman las encías con el tiempo. Están, bueno, las coronas estas que se ponen encima del muñoncito de diente ahí como que está mal. Porque en sí no debería estar eso ahí. O sea, no sé cómo vas a explicarlo. Podemos ver la opinión de un dentista si quieren. Pero no debería estar eso ahí. Un día el diente se te va a morir y como que lo vas a tener encerrado ahí. Es horrible. Además de que también está el riesgo de que te lo hagan un poco mal. O sea, pero un poco me parece que es suficiente como para arruinar el diente o que te cause bastante, bastante dolor. Imaginen que queda algo ahí dentro. Que te lo cerraron mal. Bueno, te lo puedes sacar. O sea, es difícil sacárselo. Tenés que ir de vuelta con un profesional y que te saquen esa pieza, lavar todo, fijarte si no te arruinó, no sé, las encías, el diente que te quedaba abajo, etc. Es un lío. Cuestión. Ponele que no está tan mal. O sea, hasta este punto es como una cirugía cosmética, ¿no? Que no tiene, o sea, en estas personas por lo menos no había una necesidad extrema de ponerse eso. Va Jeffrey por ahí, va más por ese camino porque de vuelta comía demasiado mal. No tenía, al parecer, la suficiente buena higiene bucal como para decir, no me va a pasar nada. Él lo había admitido, tipo, nada. Evidentemente, no podía sostener el cuidado que se necesitaba para sus dientes. Y está bien, qué sé yo. El tema es que esto, hasta cierto punto, era algo que se hablaba entre este tipo de personas. Un poco, ¿no? Como que lo sabían, se sabía, pero no había una gran información al respecto. No había gente diciéndote, hey, che, hacete este procedimiento que está buenísimo. No. Además de que dije que se parece a una cirugía estética, pero, a ver. Por ejemplo, si te haces implantes, te los puedes sacar. Vos podés ir para atrás en alguna de las cirugías, excepto si te limaste el hueso, por ejemplo. Excepto en esas ocasiones, podés sacarte lo que te pusiste. En este caso, es para siempre. O sea, vos no podés volver atrás en limarte los dientes. Se te va a quedar así, se te va a quedar ese dientito de troll así. O sea, no es que va a volver a crecer. El hueso no crece de vuelta, así que se va a quedar así. Ese es el principal problema dentro de todo esto. Y también, también se puede discutir que es una cosa de, digamos, decisión de cada uno. Evidentemente, cada uno se pone en ese lugar. Si lo querés hacer, tenés que entender que es permanente. Para toda la vida no vas a poder ir para atrás. Y la vida dura bastante igual. O sea, vas a estar tipo 60 años, por lo menos, con dientes falsos. Y con muñoncitos adentro del diente falso. Entonces, el problema recae en cuando más y más influencers, o sea, se empieza a expandir el mundo de los influencers. Y más y más gente comienza a tener plata. Y los comienzan a contactar empresas de este tipo para hacerles los dientes. Nada lindo, la verdad. Nada muy lindo. Nada espectacular. Terrible, de hecho. Otra vez, otra vez, me puse el polvo encima y no me hice los ojos todavía. La puta madre, ¿será que me olvido siempre? Wait a minute. A ver, si seguimos un segundo. Hoy voy a probar algo interesante porque no tengo nada que hacer. No tengo que grabar nada, así que voy a ir por los verdes. Voy a intentar ponerme verde. Recomiéndame también más paletas, si quieren. O cosas que puedo hacer. Cuestión. Que un montón de influencers comenzaron a enterarse acerca de todo esto. Y se puso interesante. Porque obviamente todos querían la sonrisa perfecta. Bueno, la sonrisa perfecta no es fácil de obtener. Piensen en el ejemplo de Jeffree Star, ¿ok? Piensen en eso porque va a ser muy importante. Sele, ¿ahora querés salir? ¿Ahora? No. No. Está al aire acondicionado. Anda abajo, está abierto. No. No. Gordita, no. Empecemos por el más leve que encontré. Que es el de Monica Church. Es una chica que realmente me gusta, en realidad. O sea, no tengo ningún conflicto con ella. De hecho, me cae muy bien. Pero bueno, se los hizo. No está mal, de vuelta. A ver, repito, no me cae mal. Y la verdad es que no hizo tampoco algo terrible, la verdad. Bueno, en este caso en particular, ella se lo fue a hacer a un lugar que no requería, digamos, limarse los dientes hasta hacer un muñón. Básicamente, está bien, está bien. No era para tanto. En su caso está bastante, bastante normal. Además, se hizo solamente 8 piezas. Se hizo las del frente acá. Y también aclaró en el video, es decir, que realmente le dolía como verse a la cámara. Como que no le gustaba para nada. Su imagen con los dientes que tenía arriba, que había intentado todo. Además, había intentado los brackets, había intentado Invisalign. Y nada, había ido a distintas clínicas y no había obtenido resultados como sin ese procedimiento. Hasta que se lo hizo. Se hizo las 8 piezas estas frontales. Y le quedó perfecto. O sea, le gusta como le quedó. Era más algo que la ayudaba psicológicamente, digamos. No era simple vanidad. O sea, realmente se sentía mal con su sonrisa. Ahora, de vuelta. Fue a una clínica en un lugar que no le salió para nada barato. Pero que, digamos, no le limaron absolutamente todo el diente. De todos modos, aclaró que no es un proceso que, digamos, puedas volver atrás. O sea, ya te lo hiciste, ya está, ya quedó. No vas a poder volver a tener tus dientes como antes. Pero al menos no los tenés limados hasta acá. Cuestión de que si se te sale una pieza, tipo, termines con un dolor increíble, ¿no? Vamos a probar el verde a ver qué onda. Esto puede salir muy mal. La verdad, puede salir muy mal. Pero ya sabemos lo que voy a decir. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Además, esa misma clínica, si van a su página de Instagram, tienen también varias opciones. Dentro de todo, como que tenés también otro procedimiento en el cual no te liman absolutamente nada. Y te pones dientes encima. Con esto, de todos modos, no trabaja como si fuese realmente una corona, un implante o lo que sea. Sino que más bien es una pieza junta. Entonces te lo tenés que sacar. No podés dormir con eso. No podés comer con eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Hay personas a las que no les gusta. Hay personas a las que les gusta más lo otro. Pero de todos modos, acá nos dan a entender entonces que este procedimiento. En el cual no te liman completamente los dientes existe. Y que al menos conservas mejor el diente. Incluso si te lo querés hacer, de todos modos, tanto, al menos, podés ir a lugares en los cuales no te dejan esa piecita chiquita. Que es aún peor. Pero, ¿qué pasa? En este caso, como digo, no me parece el peor de los casos. Es decir, ella lo investigó bastante. Intentó hacer todo lo que pudo y no estaba feliz. Así que dijo, bueno, me voy a hacer esto. En un lugar más de confianza. En un lugar en el cual le cuidaran un poco más los dientes. A pesar de que es, sin embargo, algo malo para la dentadura, ¿no? Está muy feliz. Así que, bueno, está bien por ese lado. Pero después hay dos personas. Y acá comienza el enojo que no. Y nombre a estas dos personas, como podría nombrar, a muchísimos otros influencers. El tema es que hay una de estas personas que me toca personalmente. Porque la conocemos mucho acá. Ya hablamos demasiado de esta persona. Y ya es como que se vuelve un poco interesante el asunto. Estoy hablando primero de Prima Vikinga y su novio. Y después, como ejemplo también de influencer así, X que habló. Que hizo más o menos lo mismo que Prima Vikinga. Esta que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Salice? Salice World. Es este chabón de acá. ¿No? Es que no lo veo. Es que lo veo ocasionalmente en el mundo de la belleza y todo el drama que se hacen. Así que realmente así como conocerlo no lo conozco. Pero bueno. Cuestión. Tengo varios problemas. Ya tenemos problemas con Prima Vikinga. Ahora, por si no lo saben, Prima es una youtuber argentina. Vivía re cerca de mi casa antes de que me mudara. Y antes de que ella se mudara también, ¿no? Porque se fue a vivir a España. Bueno, y cayó en esto de la dentadura falsa. De vuelta, voy a decir esto. Cada uno hace de su culo una flor. Creo que era así. Creo que se decía así. La verdad que no sé. Pero el tema es que cada uno hace lo que quiere con sus cosas, ¿no? El problema es mostrárselo a tus seguidores. Y Prima no tiene seguidores tan grandes, digamos, de edad. Como por ejemplo yo en mi canal principal. Es como que tenés a menores o a gente que aspira a verse como vos y por ahí hacer este tipo de cosas. No es lo mejor. ¿A qué me refiero? Aquí, en los casos anteriores que vimos, van a una clínica o pueden pagarse tipo como el tratamiento sin necesidad de ningún descuento o trato con las clínicas. Aún si lo hay, igualmente van y pagan el precio. O al menos van a lugares que son un poco más recomendables. Bueno, en el caso de Prima y el novio. A todo esto el novio me cae muy mal. Si no vieron todo el bardo que hay con Prima y el novio, les dejo un video abajo de Anita, de Space Bunny. Sobre la pelea que tuvieron, que fue bastante, bastante irritante, ¿no? Porque Prima es uno de esos youtubers que se hace la namaste. Si vieron el video anterior, sabrán. A propósito, no sé qué estoy haciendo. Así que tengan paciencia, supongo. Cuestión que Prima fue una de las que aceptó hacer este tratamiento en Turquía. Dios, ¿cómo empiezo esta conversación? Miren, hay unos centros, unas clínicas en Turquía que hacen estos tratamientos por mucha, mucha menos plata que en clínicas del resto del mundo. Que son, evidentemente, mejores o que te dicen sinceramente lo que te va a pasar. El tema es que, al menos como Prima lo cuenta, estaba buscando esto de hacerse la dentadura desde hacía muchísimo tiempo. Y le preguntó a sus dentistas, ¿no? Acá en Argentina y en España, al parecer. Y le dijeron que no lo recomendaban. El tema es que, en lugar de escuchar e intentar buscar en YouTube, en Internet, a otros dentistas. O ir físicamente a otros dentistas a preguntar, digamos, un poco más por qué no lo recomendaban. Bueno, básicamente trató a los dentistas que le dijeron que mejor no lo hiciera. Como si fuesen o malas personas o envidiosos. Como, eh, no, amiga. Tipo, te están tratando de decir que, tipo, no, no va. Bueno, no les hizo caso. ¿Para qué les preguntó en primer lugar? ¿Para qué les dijo? Si igual no los iba a escuchar. Qué sé yo. Pero bueno, no importa. No los escuchó. Y dijo, bueno, me los voy a hacer de todos modos. Ese tratamiento que no tiene forma de ir para atrás. Bueno, está bien. La peor parte dentro de todo esto es que este procedimiento debería ser como para casos extremos. En los cuales la dentadura ya, o sea, no se puede arreglar con brackets. No puedes hacer nada. Y si querés los dientes mejores o completos, te tenés que poner algo, ¿no? Y se hace o se recomendaría hacer en clínicas que no te cobren dos pesos. Porque eso siempre es muy sospechoso. El problema es que, prima fue muy explícita con respecto a esto. Ella no tenía un problema real. A ver, si bien hablo acerca de tener, digamos, caries y algunas coronas hechas. Tal vez debería corregir un poquito. Ahora me fijo cómo hago. Pero el verde es re potente. Los dientes de prima estaban bien. A ver, yo tengo dos coronas. Ahora, ¿no? Tengo dos coronas y algunos cuantos tratamientos por caries. Porque como bastante azúcar. O comía bastante azúcar durante toda mi vida. Ahora como que bajó un poco. Pero igual, como que no tenía la mejor higiene dental, digamos, para la cantidad de azúcar que comía. Era como una situación medio Jeffree Star, pero mis dientes se conservaron mejor. Tengo tipo completitos y lindos. Sé que prima tenía una corona más. O sea, con tratamiento de conducto. Lo cual es medio, ya, es como que, evidentemente, es una paja. Obvio. Porque la verdad que no es tampoco una cosa placentera ir a hacerte un tratamiento de conducto. Pero bueno. En general, y como se veían, sus dientes estaban bien. El único problema que por ahí tenía era que estaban un poco chuecos. O sea, real, el problema que tenían era que estaban chuecos. Como que... Y ok. Sí, eso se soluciona con, como ya sabrán, brackets. Los tengo puestos, literalmente. Va un año y ya me los van a sacar. Es como que tampoco era tan complicado. ¿Se entienden? No era tan complicado el asunto. No tenía ningún problema, pero no quería hacerse los brackets. Y a tal extremo en que aceptó la oferta para ir a Turquía, a un centro, o sea, a una clínica, donde cobraban en la mitad que en el resto del mundo, para hacerse el tratamiento este que no tiene forma de volver atrás. Ahora, como dije antes, por ejemplo, ¿no? En el caso anterior, en el que la chica se hizo los dientes del frente, al menos había probado, ¿no? Tipo como el Invisalign, había probado como dejarse los dientes bien. Y bueno, está bien, no le gustó, ok. Fue y probó eso, pero no fue a un lugar extremista. En cambio, los de Turquía son bastante abiertos en decir que te van a sacar todo el diente, básicamente, o casi todo el diente. No hay un proceso de conducto en ninguna parte. No hay nada que garantice que no te va a doler el diente después. Tienen un proceso básicamente de mierda. Es limarte el diente y ponerte piezas con cemento encima del diente. Para piezas que no tenían ningún problema. Como digo antes, la boca de Prima Vikinga estaba bien. La boca de su novio también estaba bastante bien. No había una razón para ir a tal extremo. Y de vuelta, hay un montón de influencers que hacen esto. O sea, está bien, hagan lo que quieran. De vuelta, tienen su propia plata. Se lo hicieron ahí, en Turquía. Y la gran diferencia es que hicieron un video, básicamente, halagando a la empresa. Obvio que, ahora a mí me parece que les pagaron el tratamiento y que hicieron como publicidad, ¿no? Y está bien, cada uno, de vuelta, hace la publicidad que quiere, hace todo lo que quiere. Pero el tema es que no te dicen todo lo que va a pasar. A ver, he visto varios de estos videos de gente que dice, bueno, me hice las carillas, etcétera, de hace años. Todas estas personas que se lo hicieron antes. Jeffrey, que tenía sus razones personales. O sea, esto de la boca que no se la cuidaba bien o que no podía cuidársela. O que sus dientes eran malos en sí. Gigi Gorgeous, que simplemente dijo, me lo hice, pero se me cayó uno. O sea, como siendo realista, digamos, ante las cosas que pueden pasar. Después, Mónica, que dijo, bueno, me voy a hacer solo las piezas adelante porque me hacen sentir bien. Y después está esto, que básicamente hizo un video bastante largo en Instagram. No sé si también creo que en YouTube hizo como un blog. Donde básicamente mostraba todo como si fuese un cuento de hadas. Era hermoso, la clínica era limpia. O sea, lo mínimo para una clínica. Como que tenían buena atención. Sí, bueno, de vuelta, lo mínimo. Y que el hotel era hermoso, básicamente. Explicaban un poco, les hacían dos sesiones. A propósito, fue un viaje como de tres días. En el cual, básicamente, un día. Va, tres o cinco días, no me acuerdo cuánto hicieron específicamente. Pero básicamente les limaban todo en un día. Y después, un día después o dos días después, les ponían pieza por pieza. A ver, hay unos cuantos problemas con todo esto. Porque en ningún momento se paran a explicar, tipo, puede pasar esto, digamos, algo malo. Como que no hicieron nunca una consulta con otro tipo de dentista para que les explique bien qué puede pasar. Para que sepan bien las consecuencias. Lo trataron a todo el tema como si fuese nada. Como si fuese una boludez, ¿no? Como si se te cae una carilla, vas y te la pegan de nuevo. Tipo una corona. Vas y te la pegan de nuevo. Sí, todo muy bien. La vida no es así de fácil. Lamentablemente. También hay otro problema dentro de todo esto. Y es que prima y su novio no aceptan mucho lo que es el... ¿Criticismo? ¿Criticismo? ¿Por qué suenan a veces las palabras tan raras? Las críticas. Bueno. No aceptan muy bien las críticas. Y lo hemos visto antes. Es decir, a ver, a veces se mandan cagadas. Dicen cosas muy malas. Y bueno, no lo aceptan. Y yo entiendo. A ver, yo soy tan narcisista como algunos otros influencers. O gente que trabaja en YouTube. Sí, somos todas más o menos así. A mí también me cuesta recibir críticas. Pero a ver, tampoco la pavada, ¿no? Porque hay una gran realidad acá. Y es que trataron todo el tema como si fuese una cuestión súper divertida. Como si todo fuese el plan perfecto. Y la verdad es que no hubo en ningún momento una charla como de dentista. O sea, odontólogo, agente. Explicando lo que de verdad te puede pasar después de un rato de tener estas carillas. Especialmente con el tema de tener esos muñones abajo de los dientes. Lo único que hicieron fue un video alabando básicamente a los de esta clínica. Y nada más. Y hablaron un poquito acerca del dolor después. Y nada más. O sea, se quedó ahí. Como si realmente ese fuese todo el tema. Como si ese fuese el mayor problema con respecto a esto. Y creo que uno de los mayores, de verdad, mayores problemas con hacer público esto como si fuese algo maravilloso. Es la cantidad de fans que después de ver el video dicen, bueno, apenas tengan la plata. Me voy a ir a este centro en Turquía. Y me voy a hacer este procedimiento extremista. Porque se ve bien. O sea, porque se los vieron bien. Y no estoy hablando, tipo, no me estoy imaginando cosas. Ni estoy suponiendo. Sino que pueden ir a los comentarios debajo de estos videos. Y ver como hay gente que de verdad dice, bueno, me voy a hacer este procedimiento. Básicamente porque se los vieron a ellos y no vieron ninguna consecuencia. Y probablemente los de Turquía no les digan nada de lo que va a pasar. Probablemente les hagan firmar un contrato y les digan, bueno, nos revimos. Supuestamente, además, este centro en Turquía tiene muchas, muchas críticas. No solamente por el servicio que parece no ser tan bueno como estas dos personas lo hicieron ver. Sino que además, porque al parecer tienen unos problemitas legales que más bien los hicieron justamente para no enfrentarse legalmente a nada. Uy, me olvidé de hacerme el tono más oscuro. Porque al parecer, cuando vos vas, tipo, pasó algo, ¿no? Te lo hicieron mal. Lo cual, no hay una sola historia con respecto a esto. Hay varias. Lo hicieron mal y querés que se responsabilicen. No lo hacen porque hay como unos problemitas con respecto a quién es venido de la clínica, qué nombre tienen, cómo funcionan legalmente. Bueno, cuestión que se armaron todo un barullo para no ser responsables de nada de lo que hacen. Lo pueden buscar más en internet si quieren más información. La verdad que no tengo ganas de ponerme a ver cosas de ese estilo. Pero les digo que, nada, muy hermoso, la verdad. Ir a esa clase de centros. De vuelta, como que soy más partidaria de Jeffrey y los otros que te dicen, bueno, me gasté una millonada en este centro. Y al menos te dicen que no fueron a la mitad del precio a Turquía a que te traten bien por ser un influencer. Y a los demás, no, claramente. Lo que más también puede llegar a sorprender dentro del caso de Prima y el novio es como que son bastante así, namaste, como en el anterior video habrán visto. Y el problema mayor es justamente el hecho de que estas dos personas se la pasen diciendo que buscan algo mejor para el mundo y algo que decir a los discurptores y después van. Y les dejan esto como una enseñanza, como si fuese tipo bonito, lindo, como una experiencia brillante para tener. Me enoja bastante, la verdad, porque no va. La concha de mi hermana. Es como decirle a tus seguidores que tomen cloro y se van a curar del coronavirus. O sea, la verdad que no le veo ninguna diferencia, pero posta. Por otra parte, ya lo vengo diciendo, ¿no? Pero muy namaste no son. Muy así, amor y paz no son. Por justamente lo que le hicieron a Anita, a Space Bunny. Y toda la cosa que se inventaron también acerca de lo pacíficos que son cuando no lo son. Si quieren, ¿por qué no van al Instagram de Hans, del novio de Prima, y le preguntan por qué se burlaron básicamente de la enfermedad mental de Anita? Porque yo también quiero saber, ¿viste? ¿Te pasa algo? Tipo, ¿tenés problemitas vos también? No, posta que me sacaron un poquito de quicio. La verdad, me sacaron un poquito de quicio. Estaba un poco enojada. Y después de esto fue como, amigo, no. Muy mal, muy, muy mal. Y creo que el mayor problema viene también, o uno de los más grandes problemas viene también, de otros influencias como estos, pero más del estilo yankee, ¿no? Hay un montón de gente dentro de lo que es el mundo de la moda, el mundo de la belleza de YouTube, que se la pasan haciendo estas cosas. Uno de ellos fue el que nombré antes, Salis, de vuelta. Lo vi un par de veces. Y solamente es el nombre del canal, es este chabón. Pero la cosa es que también, o sea, lo pone así como si fuese algo excelente, una experiencia brillante. Obviamente puede estar contento con su resultado, eso no lo voy a sacar. Puede estar contento, obvio, of course. Pero no quiere decir que sea una buena empresa, especialmente cuando te promete un precio que realmente en el resto del mundo no existe. ¿No creen que por algo tal vez es que no existe en ninguna otra parte del mundo? Personalmente, el tema del dolor de los dientes es uno de los peores dolores que he sentido en sí. O sea, está el nervio ahí, la verdad que no es nada lindo que te duela. Dejarte el diente así me parece súper, súper dañino. Pero lo que más me parece dañino es simplemente mostrárselo a seguidores que están esperando por tu recomendación para decirles algo que si van y se lo hacen porque vos lo recomendaste, van a terminar mal. ¿Se entiende? Como que no me gusta lo que están haciendo. Y lo quería decir. Lo peor de esto también es que te lo venden como un proceso exprés, ¿no? Como que al menos los de esta clínica en Turquía te lo venden como un proceso rápido. Vos vas, te pagas tipo una semanita de hotel, dos semanas tal vez, depende de cuánto te digan que van a tardar. Y listo, no volvés más. Ese es todo el proceso. Entonces, realmente un proceso de este estilo debería ser acompañado de visitas al dentista de una persona responsable que lleve un control. En lugar de eso, estas personas no llevan ningún control. O sea, te dejan a la deriva ahí como re. Visto, terminamos. Recomendanos y nos revimos. Adiós. Y básicamente eso. Y la verdad que no lo veo como algo muy bueno que digamos. A todo esto, hablando de experiencias personales. Hablamos de mis viejos, arre. Tipo así, viste, de la nada. Hablamos de mis viejos. Les tengo que decir, si no se dieron cuenta, ya que yo tengo unos dientes muy de mierda. O sea, están bien. Son grandes, son cuadraditos. O sea, no está mal. Y ahora me van a sacar los brackets, así que van a quedar bien. No tengo ese tipo de problemas. Si no, más bien es un problema interno. Me salen un montón de caries. Soy muy propensa a tener caries. Es decir, si no me lavo los dientes bien, tipo todo el tiempo, me van a salir caries, básicamente. Así que, se podrán dar una idea de lo que son mis viejos, ¿no? Porque esto, un poco de genética se ve que tiene. Bueno, los dientes de mis viejos son una cosa muy interesante. Bueno, mi viejo no se hizo nada en la boca. O sea, le hacen arreglos. Yo creo que en un momento tuvo un puente como de tres dientes. No sé, viejo, si estás viendo esto. Para mí tenés un puente, la verdad que no me acuerdo. Y mi vieja tuvo algo como lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Ella no tenía tampoco dientes sanos, entonces se hizo un procedimiento parecido. Que no es lo mismo que lo que están haciendo estas personas. Evidentemente le pregunté qué opinaba con respecto a esto. Y le dije, tipo, hay influencers que se están dejando muñones de dientes para ponerse dientes falsos encima. Que, de vuelta, no es un procedimiento. O sea, no te están haciendo un conducto para protegerte. Para que después no te duela. Para que después no se te muera el diente, ¿entendés? No están haciendo eso. Simplemente se están poniendo piezas falsas encima de pequeñas roquitas de diente que le quedaron ahí abajo. Evidentemente a él no le gustó para nada la idea. A él no le gusta. Porque no es lo mismo que su situación, digamos. No es lo mismo, de vuelta. Es más como lo de Jeffrey Star. Entonces le pregunté un poco, ¿viste? ¿Qué opinaba? Porque había pasado por un proceso similar. A ver qué me había dicho. Te ponen implantes o también fundas o dientes postizos. Postizos, claramente, es lo que se supone que te tienen que hacer. Te ponen conducto. Bien, el tratamiento de conducto que yo me tengo que hacer dos veces. Que es básicamente que te sacan el nervio. Porque las caries son terribles. Y, digamos, el nervio es lo que realmente duele cuando llegan hasta ahí. Y es básicamente lo que hacen. O lo que deberían hacer, ¿no? La cuestión es que le pregunté si quería decirles algo. Como recomendación, ¿no? Así como yo les digo ahora. Después de tener que cuidarme los dientes. Si hacerme brackets y hacerme todo el proceso de ir al dentista. Y ver que mis dientes estén bien. Le pregunté qué les podrían decir. Y la verdad que same. Mi hija les dijo que no sean pelotudos. Same. Remil same. No hagan cosas tan malas. O sea, tan, pero tan, tan para el culo. No se vayan a Turquía. No se vayan a Turquía a hacer ese procedimiento este. Los dientes no vuelven a crecer. Hay que cuidar el cuerpo y todo lo que lo conforma. Porque nos acompaña el resto de nuestra vida. Lo que va a pasar probablemente es que estos influencers el día que uno de los dientes se les muera o les pase algo. O espero que realmente no se los hayan hecho mal. Pero el día que se den cuenta de que uno de los dientes está como mal puesto, mal hecho, tiene algo adentro. Se van a querer matar. Porque el dolor va a ser insoportable. Yo les digo, posta. Si no tuvieron nunca una caries, no saben. El dolor de muelas, o sea, lo dicen un montón de personas, es terrible. Es una de las cosas más feas. O sea, en cuanto a dolores, ¿qué te puede pasar? Posta que es feo el dolor de muelas. Es feo el dolor de dientes. No lo recomiendo a lo más mínimo. Lávense los dientes. Es horrible. Hagan lo que les dice mi vieja. No sean boludos. Por favor. Y no le hagan caso a sus influencers. Les voy a dejar abajo el canal de un dentista que se hizo muy conocido en YouTube también por hablar de estas cosas. Que habla un poco acerca más de las consecuencias sobre hacerse todo esto, ¿no? De por qué es tan importante no hacerle caso a los turcos que te quieren mandar a hacer dientes. Allá. Me tengo que poner las pestañas. Ahí vuelvo, ¿eh? Ahí vuelvo. Vamos a hacer el reto de ponerme las pestañas y a ver cómo queda todo esto. A ver si quedó bien. Vamos a ponernos unas pestañas de las que más me gustan hasta ahora. Que les dejo el link abajo en Instagram para que vayan a... Si quieren verlas. Comprarlas o lo que sea. No sé qué quería llegar con todo esto. Solamente quería mostrarles un poco la incompetencia del ser humano. No. Me voy a calmar. Pero posta que a veces... A veces hay unos extremos. Hay gente que realmente empezó a postear. Es como orgullosa que se va a estas clínicas en la loma del culo. A hacerse estos tratamientos del orto. Realmente como si fuese una cosa muy buena. Y no lo es. Tiene unos riesgos interesantes. Y además también es un trato. Un trato bastante malo el que tienen con los clientes. Porque obviamente ustedes van a ver probablemente a todos los influencers yendo a estos lugares como si fuese la gran cosa. Van a verlos ir y mostrar cómo es el asunto. Y los van a tratar súper bien y todo lo demás. Pero la realidad es que están intentando juntar clientes. Están intentando mostrar un buen servicio. Aunque sea solamente un buen servicio para influencers. Porque si van a los comentarios, a las críticas del lugar o a reseñas de gente que fue con su propia plata. Van a ver que no es lo mismo. Pasan un montón de cosas. Obvio. Obviamente hay un montón de veces en que hay un montón de influencers que le hacen propaganda productos que no sirven. O que nada. Que son medio cuestionables. Pero no había visto nada tan absurdo como esto. Es como que posta. No puede ser que hagan estas cosas. No veo una verga de cómo me estoy poniendo las pestañas. Me las puse medio así nomás. Y la verdad que creo que no va. Y me manché la cara. De paso. Bueno, el punto de todo este video es que básicamente no... No está bueno lo de los influencers vendiendo cosas sin explicar realmente lo que es. Y las consecuencias que puede llegar a traer. Porque hay que tener las cosas muy en claro. Y lo que no entiendo también es si tipo no saben realmente las consecuencias que puede llegar a haber. Que por ahí tipo no están enterados. No sé. O si simplemente los ignoran. O sea, si simplemente ignoran todo lo que les puede pasar en los dientes por hacer estas cosas. Creo que mi límite con respecto a productos vendidos por influencers son los tipo de tés esos detox. Esos que prometen hacerte bajar de peso. Creo que hasta ahí llego. Es como bueno, te puedo tolerar hasta ese punto. Como bueno, ok, está bien. Como muchas veces que la gente gaste tipo plata. Podría ser mucho peor. Pero esto es gastar plata, salud, de todo. Solamente porque se te ocurrió hacerte un tratamiento súper invasivo. Porque datelo vos el tratamiento. Pero bueno, también me interesa saber ustedes qué opinan. ¿Alguna vez pensaron en hacerse este tipo de cosas? O es decir, averiguaron al respecto. ¿No les gusta? ¿Alguna cosa de su sonrisa que al parecer no se puede como mejorar? ¿De otra forma? ¿Se hicieron una cosa así? ¿Lo pensaron? ¿Contactaron con los de Turquía en algún momento? ¿Qué me cuentan al respecto? Cuéntenme. Me parece que voy a salir a comer con esto. Maquillada de verde. Sí, 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 sí. La verdad que la veo bastante, bastante bien. Lo voy a usar o para ir a comer o para ir al chino. Miren. Queda re lindo este. Así. Es re brillante como, no sé, eso de salir, como para salir de noche a algún lugar. Yo diría todo esto, ya que estamos, ya que estamos hablando de cosas así, les voy a decir algo. Si van a querer pestañas así como me las estoy poniendo yo, que no son magnéticas, se ponen también lo mismo con las magnéticas. Cuiden de qué cosas se ponen en el ojo. Hagan siempre un testeo de su piel y de cómo funciona con respecto a lo que se están poniendo. Siento que de un lado también como que quedó, creo que también son mis ojos, creo que mis ojos son diferentes uno del otro y solamente me doy cuenta cuando me pongo pestañas. O al menos lo puse para el orto, eh. Ah, y con respecto al pegamento de pestañas, siempre intenten ir por, o sea, yo sé que probablemente no quieran, pero intenten ir por el original. Aunque les parezca más caro, o sea, busquen siempre el que tenga buenas recomendaciones, ¿no? Uno muy barato porque probablemente es un duplicado, como un intento del original y tal vez te ponen los ingredientes, pero no te dice exactamente qué ingredientes realmente tiene. Ay, Dios, no. Me re molesta, me lo puse mal. No hay mucho espacio entre uno y otro. A ver, me mato. Bueno, nada, ya está, qué sé yo. No me lo voy a poner por cuarta o tercera vez. La verdad que no sé cuántas veces llevo poniéndomelas. Ya está, basta, terminé. Que se haya la mierda. Eso sí, no sé qué ponerme en los labios. Sinceramente, pesta. Solucionado. En realidad no hice nada. Igual tiene rico sabor, eso está bueno. Bueno, no importa, basta. Bueno, cuéntenme qué onda ustedes tienen algún tratamiento como este. ¿Alguna vez alguien les dijo, che, vamos a hacernos los dientes a Turquía? No sé. ¿Qué opinan aparte de todo esto, no? De los influencers que se hacen estas cosas. Más que nada de los que le dicen a los suscriptores que vayan y se lo hagan también. La verdad que eso me parece lo más dañino de todo esto. Que es como que, al menos recomendaba una clínica que no te descuiden. O sea, porque es obvio que la clínica en Turquía no le importa a la gente que va. O sea, es como que son plata y nada más. Es evidente, se nota. Así que bueno, nada, díganme qué opinan acerca de todo esto. ¿Qué opinan al respecto? No, ahora mismo no. Bueno, vamos a dar por terminado. Díganme de qué puedo hablar a continuación mientras me maquillo. Que ya saben que tipo, para mí también es como una experiencia relajante. Es como que al fin puedo contarles todo lo que estaba pensando con respecto a lo que había pasado estas últimas semanas. Porque también es algo bastante reciente. Así que nada, díganme. No tengo ningún saludo para el canal. Tengo para este canal, la verdad que no tengo ningún saludo. Si quieren ver cosas, si no saben de mi canal principal, vayan ahí abajo. Les dejo el canal principal que es de casos. Es decir, solamente abro la cámara pero sin maquillarme. Ya estoy maquillada. Ay, me voy a hacer otras cosas. Así que nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.